no en este capítulo no vengo a hablar de la sayona ni del silbón estos mitos de lo que voy a hablar hoy no son del folclor y le han hecho más mal que bien a venezuela estos mitos son políticos económicos e históricos y voy a hablar de tres de ellos hoy comencemos primer mito somos un país rico desde que estamos en primaria nos dicen que somos un país rico que tenemos muchos recursos naturales y que tenemos un clima envidiable error no somos un país rico por tener recursos un país rico cuando utiliza esos recursos para generar riquezas el concepto de riqueza aquí tiene un sentido dinámico imaginemos ese padre que tiene una hacienda de ganado tiene muchas hectáreas y produce mucha carne ese padre se muere al cabo de unos años dejando una gran fortuna su hijo que lo único que hizo fue disfrutar de la fortuna que había creado su padre y no se educó ni se formó en los conocimientos necesarios para administrar los bienes de su difunto padre ahora se enfrenta a una situación que no sabe controlar que es la de generar las riquezas de la que estaba disfrutando antes de que se muriera su padre al cabo de unos años gracias a la ineficiencia de este muchacho reduce la fortuna de su padre a un 20 por ciento de lo que era es decir ahora es un 80 por ciento menos rico sin embargo sus recursos siguen allí tiene las mismas tierras las mismas máquinas incluso podríamos decir los mismos trabajadores pero no tiene las habilidades administrativas que tenía su papá para generar riqueza con esos recursos es lo mismo que pasa en venezuela tenemos muchos recursos tenemos agua tenemos minerales tenemos potencial turístico potencial ganadero potencial humano en fin les voy a poner un ejemplo el caso de andrés moreno para quien no lo conozca este es el dueño de open english y varias empresas más y también es venezolano para el 2017 open english tenía un capital de 125 millones de dólares ahora les pregunto saben ustedes dónde están las oficinas centrales de open english en caracas no obviamente están en estados unidos los impuestos los empleos directos e indirectos el prestigio que significa tener una empresa de ese calibre en tu país se lo lleva estados unidos y no venezuela este es un ejemplo perfecto de lo que trato de explicar en este vídeo el recurso por un lado es el capital humano perdido que se mudó a otro país buscando la seguridad jurídica y la estabilidad económica y política que da a estados unidos para poder desarrollarse y por otro lado obviamente está la riqueza la generación de riqueza que es open english y las empresas e inversiones que tiene este joven venezolano ahora vamos con el segundo mito que tiene que ver mucho con el anterior y es que venezuela puede vivir del petróleo no venezuela no puede vivir de un solo producto pero no voy a ser yo quien lo diga aquí me remito a las palabras de arturo uslar pietri al respecto si en este momento por una un azar infortunado del destino los precios del petróleo bajarán de una manera importante el mercado mundial venezuela sería un caso para la cruz roja internacional aquí vendrían a repartir sopa en las esquinas el verdadero problema central de venezuela el problema fundamental el que debería ser tema de enseñanza de la escuela primaria y de reflexión en todos los sectores es que este es un país vulnerable el tercer mito liberamos a cinco países no nosotros no liberamos nada eso lo hizo bolívar junto a un montón de gente de diferentes lugares de diferentes naciones hace 200 años nosotros no hicimos nada los venezolanos actuales no tenemos nada que ver con lo que bolívar y todo ese poco de gente hizo hace 200 años hay que sacarse esa idea de la cabeza yo sé que nos hace sentir orgullosos la grandeza de un bolívar de un miranda de un andrés bello pero ya más allá de eso nada más si tanto orgullo sentimos por estos grandes hombres honremos su memoria busquemos la excelencia derrotemos nuestros miedos internos luchemos por la organización y el orden por crear una nación independiente y fuerte con instituciones serias que nos garanticen a nosotros los venezolanos una existencia digna eso sí sería honrarlos no andar despotricando por ahí contra peruanos ecuatorianos colombianos panameños bolivianos de que nosotros los liberamos eso no es verdad eso es una estupidez repito si queremos honrar a nuestros próceres porque nos llenamos la boca de orgullo al decir que también fueron venezolanos como nosotros poneremos su memoria estemos a su altura eso sí es demostrar la aspiración hasta aquí el capítulo de cultura política de hoy si les gustó por favor compartanlo le dan me gusta si tienen alguna duda no olviden comentarla y nos vemos en un próximo capítulo 8 de historia hasta luego no 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 me no 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 Gracias por ver el video.